Yo estaba solo, vivía muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar Ya olvidar, ya olvidar mi dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Lo siento, princesa Ni dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, ya olvidar, ya olvidar mi dolor Como tu amor Como tu amor Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Lo siento, princesa La felicidad Mi dolor Mi dolor Mi dolor Fue soy muy feliz Fue soy muy feliz Pero con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad La felicidad La felicidad Gracias a ti Gracias a ti No siento, princesa No siento, princesa Ni dolor Hoy soy muy feliz 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 Tu amor